Cuauhtémoc Cárdenas visitó Guadalajara para presentar El Ingeniero, documental de Alejandro Lubezki que habla de él, y en una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se manifestó a favor de las candidaturas independientes. El Congreso y las fuerzas políticas en general, todas, debieron haber impulsado el que se reglamentara la posible participación de candidatos no apoyados por partidos políticos, esto que podemos llamar candidaturas independientes, a todos los cargos, municipales, congresos locales, gubernaturas, Congreso Federal y Presidencia de la República. Me parece que es una gran falla democrática y una responsabilidad con la que cargarán los legisladores actuales.